Música Hay que revisar esa viella tabanilla, ¿estás seguro? Se ve algo viella, no creo que tenga algo útil, no importa, aunque sea podremos sacar madera de ella. Tuve de ese lado, esto huele a muerto, ¿qué fue eso? Que mierda, no. Bienvenido de nuevo Ryan. ¿Qué tienes? Bueno, tal y como me lo pediste ya terminé de arreglar y mejorar todas tus armas. Aunque tengo una nueva para ti. ¿Otra más? Sí pero esta es aún mejor. Te presento el escudo circular. Tu creatividad me impresiona. Calla, este escudo no solo sirve para protegerse de armas de todo tipo, también puedes usarlo para cortar. Si hubieras empezado desde ahí. Como sea, en verdad necesitarás aprender a usarlo a la perfección, si no quieres terminar como sandía del Fruit Ninja. A ver presta. Me impresionas Ryan. Jamás creí verte tan... avididoso. ¿Qué quieres decir? Es que nunca te había visto usar tan bien las armas. Sé lo que quieres decir, jamás creíste que yo fuera alguien fuerte, siempre me han tratado como un inútil que no sirve para nada. No Ryan, yo nunca he dicho eso. No te disculpes por nada, ya que al fin y al cabo tienen razón. Siempre he sido solo un débil y cobarde. Si no fuera tan inútil tal vez todos estarían bien, tal vez hubiéramos evitado la traición de Héctor, tal vez todos nuestros amigos estarían aquí con nosotros. No te culpes por todo Ryan, nada de lo que pasó fue tu culpa. Mejor hablamos después. ¿Cómo va todo? Dentro de lo que cabe, pues muy bien la verdad, las reparaciones están ya casi terminadas, las entregas de suministros ya se completaron, Eric sigue creando sus inventos y pues, seguimos vivos. Aunque hay algo que me preocupa. ¿Qué pasa? Bueno, verás, esta mañana mandé a varios soldados a explorar los alrededores en busca de cosas útiles, todos regresaron, a excepción de dos, trate de llamarlos por radio pero no contestan. Puede que solo se hayan perdido y se quedarán sin batería pero de todas formas ya mandé a buscarlos. Bueno, teniendo en cuenta que este bosque es enorme pues no es raro que se hayan perdido. Solo espero que regresen pronto, ya no falta mucho para el anochecer. Eso mismo espero yo. Ok, iré a ver cómo están los demás. Avísame si pasa algo importante. Entendido. ¿Qué pasa Sofía? ¿Qué era lo que querías decirnos? Si ya cuenta el chisme. Bueno, es que quería hablar de esto antes de decirle Malcom. Hola, ¿qué hacen? Oye, vete, esto es privado. Perdón, es asunto de chicas. Ok, ya me voy. ¿Qué tranquila es tan la noche que hoy? ¿Pero qué mierda fue eso? ¿Qué fueron esos disparos? Vinieron del bosque, no sabemos quién fue. Oh no, ¿será que la alianza nos encontró? No pueden ser ellos. Literalmente los habríamos visto venir a kilómetros. Carajo, entonces esos deben ser los del equipo de búsqueda. Si dispararon fue porque algo los atacó, tal vez fue un oso o algún otro animal. No es por preocuparlos, pero... ¿Pero qué? Hay muchas leyendas urbanas sobre estos bosques. Una dice que hay un asesino con una máscara de espantapájaros que mata a los que se atreven a explorar este bosque para después comérselos. Los llaman, el carnicero de los bosques. Puta que nombre más original. ¿Y hasta apenas nos dices que hay un puto fan de Letterface en este bosque? No me preguntaron, además de que ni siquiera estamos seguros de que sea él. Da igual si eso no es, esto no es una película de terror, así que tendremos que ir a investigar qué fue lo que pasó, si es un asesino pues lo matamos y ya. Aún así debemos reforzar la seguridad del campamento, solo para estar seguros que no pasará nada malo. Me parece bien. Bien escuchen, ustedes encárguense de buscar a los que se perdieron, si ven a cualquier cosa que parezca hostil dispárenle sin dudarlo. Afirmativo Seor. Malcom, ¿en serio irás ahora? Tranquila, no iré solo. Pero Malcom, ahora es cuando más te necesito conmigo, no quiero que te pase nada. Por eso es que voy, ahora es cuando más tengo que protegerte. Yo jamás dejaría que nadie les haga daño. Pero, ¿vas a ir a buscar a un asesino enfermo? Ya nos hemos enfrentado a cosas peores antes y hemos sobrevivido. Esta vez no tiene que ser diferente. No, no, solo no vayas por favor. Sophie, solo no te preocupes, eso te puede hacer daño, te prometo que volveré en un rato. Bueno, pero ten mucho cuidado por favor. Oye, ¿qué fue todo eso? Ahorita te digo. Ah, ok. Oye Ryan, sobre lo que te dije en la tarde. No es necesario que te disculpes por eso. No Ryan, sí, es que me entendiste mal. Cuando dije eso yo me refería a que nunca te había visto tener tanta destreza con ese tipo de armas. En ningún momento quise faltarte al respeto. ¿En serio? Sí, y de verdad una disculpa por eso. Ya te dije que no pasa nada, que todo ya está solucionado. De acuerdo. Oye. ¿Ahora qué? Es que hay algo importante de lo que quiero hablar contigo. Ok, dime. Bueno pues, ¿cómo te lo explico? Con palabras. Anomames y cierto. Bueno pues este, lo que pasa es que, Sofía está embarazada. ¿Qué? Oye, sé que me dirás que soy un idiota por no usar protección y seguramente mañana los demás me encadenarán a un poste para que no vaya a la tienda a comprar cigarros pero... Malcom, realmente no sé qué decirte en esta situación, solo espero lo mejor para ti y para Sofía. ¿O sea que no me vas a pegar? Ni siquiera William lo haría. A lo mucho te daría un sermón de hora y cuarto sobre la responsabilidad o algo así. Uf, qué alivio. Me alegro de tener tu apoyo en esta situación. Tienes el apoyo de todos nosotros. Para eso son los amigos, ¿no? Pero dime. ¿Cómo está la situación exactamente? Pues se supone que Sofía apenas tiene un par de semanas, pero ella me lo dijo apenas hoy en la tarde. Así que de eso hablaban las chicas. ¿Acaso ya lo sabías? No, solo la vi hablando de algo secreto con Mallory Demon, intuyo que se trataba de eso. Ah, ok. Oye, no es por ser pesimista pero, ¿qué planean hacer ahora? Un bebé es mucha responsabilidad. Si lo sé, de hecho eso es de lo que hablé con Sofía antes de venir aquí. Ella ya no quiere que yo salga y me arriesgue para nada. Tiene miedo de que me pase algo y no pueda volver. Yo trato de siempre mostrarme seguro ante la situación para tratar de calmarla aunque sea un poco. Aunque bueno, al menos espero que ese sea el mayor problema de ser un hombre de familia. ¿Por qué lo dices? Ya sabía que algún día me tendría que casar con ella, y con todo el tema del bebé creo que ya llegó el momento de dar ese paso. ¿Estás seguro? Eso es algo muy importante, creo que deberías pensarlo un poco más, al fin y al cabo todavía tiene mucho tiempo para eso. ¿Pero qué debería pensar? Yo ya tengo muy claro que Sofía es el amor de mi vida, es la persona que me ha hecho sacar lo mejor de mí, la luz que me motiva a avanzar en esta situación tan extrema. Tal vez lo entiendas cuando conozcas a tu persona especial. Actualmente dudo encontrar a esa persona pronto. ¿Y qué hay de Mallory? ¿Qué? ¿Pero qué putas estás insinuando Malcom? Yo solo digo lo obvio, aparte no tendría nada de malo, se nota que ella también quiere algo contigo. ¿Estás loco? Ella solo es una amiga. No confundas las cosas miga. Pero no me cambies el tema, pendejo. Mejor hablemos sobre pañales o algo así. ¿Eh? ¿Este, ya tienen algún nombre planeado? Sé que aún es muy pronto para eso, pero sí, Sofía ya tiene algunas ideas de nombres, Nicolás si es niño y Jennifer si es niña. Pero independientemente de eso yo daré todo para asegurarle un buen futuro. No. Debo hacerlo, por todos los que ya no están con nosotros, ya hemos perdido a demasiados compañeros en esta guerra. Patrick, Isaac, Johnny, Wilson, Brandon, William. No. Digas. Eso. Sé que él sigue vivo, debe seguir vivo. Él prometió seguir adelante y volver con nosotros. Ryan, yo también quisiera que el jefazo estuviera de nuevo con nosotros, pero... Creo que hay que aceptar que tal vez no lo volvamos a ver de nuevo, es lo que él hubiera querido. Prefiero no pensar en eso, toda nuestra lucha se basa en la esperanza de tener un futuro mejor, así que debo ser optimista, aunque tal vez eso signifique mentirme a mí mismo. ¿Qué carajo? ¿Quién hizo eso? A la derecha, sea lo que sea, se fue por ahí. ¿Estás bien? Sí, Ligri, solo ten cuidado con los malditos troncos. Espera, voy a bajar. Maldición, solo espero que lo que sea que nos esté siguiendo no aproveche este momento para atacarnos. ¿Qué es eso? ¿O no? Carajo, esto ya parece la bruja de Blair. Creo que Lig debió crearme algo para iluminarme el camino. Supongo que tú eres el asesino. No huyas. Te voy a matar. Ryan, ¿qué fue todo eso? Oh, ¿acaso ese es el asesino? Sí. Ya no dará más problemas. Qué bueno, ya podemos regresar al campamento. Tienes razón, Malcolm, necesito dormir. ¿Estamos allá? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sigan aplastando. Que no quede ninguna piedra sin pulverizar. Enterado. Sal de ahí lo más pronto posible. Señor, aún no me ha dicho que hago aquí. Tú tienes habilidades que me ayudaran a encontrar a las personas que necesito. ¿Cuánto tiempo te tomaría hacerlo? No mucho, pero todo dependerá de cuántos rastros hayan dejado. Perfecto, hay que ponernos manos a la obra.